Muy feliz, muy feliz. Te voy a contar algo particular. En plena campaña del Intendente Sergio Tamayo, nosotros le presentamos con otros vecinos una nota solicitando esto que lo veníamos pidiendo hace 8 años. Claro, dijo, esto no va a ser una promesa de campaña, esto se va a realizar. Y así está, 5 meses y lo tenemos. Vivo acá en el 60 de Vivienda, feliz ahora porque vamos a tener asfalto, mejoras, todas las mejoras que sean para el barrio. Vienen muy bien, agradecida con Sergio y está cumpliendo, en poquitos meses está cumpliendo. No vamos a tener tanta tierra dentro de nuestras casas, en todo, en todo cambia mucho, hasta en el valor de las casas cambia. Gracias a los chicos que están trabajando acá, vamos a tener asfaltada que la estábamos esperando hace mucho tiempo. Y bueno, esto cuando llovía era un desagüe pero mal y bueno, ahora se ocuparon por este tema, le agradezco un montón. Pusieron todo, se viene todo, vereda, gas, todo, eso es lo que está prometido y lo están cumpliendo. Eso es lo importante.